Se le envían oraciones pa' que salga el jefe Lo espera su gente al mando, acción en caliente Su familia que lo extraña le mandan saludos Penaldón del calorón le ha pegado duro Les he mirado en su cara que ya no duermen a gusto Cada vez son más las marcas que cuentan los días Una celda y aunque velan esta no es la misma Mis cachorros, mis hermanos y la dinastía No por mirarme encerrado ya no tengo vida El tiempo me ha hecho más sabio Solo espero la salida Sé que poco me vi en la prensa, yo no soy artista Aunque guardé mi distancia, ya estaba en la mira En una playa bonita de las Californias A mí mi mano derecha echaron la bola Por si no entienden las pistas Me dicen chapito lo más Tengo muy gratos recuerdos de quien me apoyó Plaza y todo asegurado, esa es la misión Y ya no duermo con mi cuerno bajo de la almohada Solo espero que con ansias ver a mi plebada Y al San Judás de mi parque, donde le pide mi raza Primos como el japonés, nunca me han fallado Por mi cumple su sentencia y no le he desahuciado Les encargo a mis hermanos, también a mis padres Especialmente a mi gente, que ya trae su clave Carnal, te encargo a los plebes Siempre miren pa' adelante Sobrino y muy allegado, ese peda Guzmán Donde fue ahora lo esperan para trabajar Aunque está un león encerrado, aún sabe cazar De la familia aprendido, no es bueno llorar Te mando un abrazo el tío Que siempre en su mente está